y bueno es una pasada aquí está la cama con el monitor y todo bonita o sea mira qué pedazo de bañera o sea me encanta el ambiente que tienes es una pasada y si está todo bien tú misma te lo coges tocas la cabecita y mira por dónde van porque a veces no tienes que estar dentro del agua vosotros no veis exactamente no como si te lo vemos ya porque la experiencia ya te hace pero que normalmente no tocamos o sea dejamos que salga como mucho termos para de empujar un poquito para que salga despacito para empuja para empuja y ya sale y si lo coges tú